Por segundo día consecutivo, padres de familia de la Escuela Primaria Francisco Saravia de Sempola, Veracruz, cerraron el paso a estudiantes y profesores en protesta a las condiciones en que se encuentra la instalación eléctrica, que los tiene sin energía eléctrica desde hace dos meses. Fabiola García García, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Primaria, dijo que desde las seis de la mañana de este martes, los padres inconformes están en el portón principal y no dejan entrar a nadie. En el transcurso de la mañana llegó el supervisor escolar de la zona 14, Miguel Darío Miranda Gómez. Dialogaron y explicaron el problema, pero el bloqueo a la escuela continúa. La señora Fabiola García agregó que están a la espera de funcionarios del área de espacios educativos que prometieron llegar a la escuela en el transcurso de la mañana, en tanto la escuela está inactiva.